Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. El hospital hoy día está ingresando gran cantidad de equipamientos, que son equipamientos de mediana complejidad, que no requieren tanta instalación, ya que eso ya fue ingresado el año pasado en los distintos áreas de imaginología y de pabellón. Estamos hablando de alrededor de 4.000 a 5.000 equipos que tienen que ingresarse este año, cosa que cuando al momento del traslado, todos estos equipos estén probados y estén funcionando sin ningún problema. Miren, algunos detalles, cómo se siente el ventilador, la disinviación, con el circuito paciente o revisar un poco la prueba. Estamos bastante contentos porque nos han llegado en adelanto al nuevo hospital. Los ventiladores Hamilton, nos han entregado seis ventiladores Hamilton y dos ventiladores Hamilton también no invasivos. Vienen a reemplazar los antiguos que nosotros teníamos, que eran unos ventiladores que teníamos desde el año 2005. O sea, 14 años habían cumplido largamente su vida útil. Eran los Newport E500. Estos ventiladores traen tecnología mucho más avanzada, más actualizada, que significan un mejor beneficio para nuestros pacientes, porque nos garantizan una serie de modalidades de ventilación, provocan menos secuelas, especialmente en aquellos pacientes que necesitan una ventilación de altos parámetros y que llevan mucho tiempo en ventilación. Todo el equipamiento que llega va a ser con la tecnología última, para tratar enfermedades complejas, de una mejor forma y con una mayor seguridad para los pacientes. Gran parte de los equipos que nosotros contamos hasta el día de hoy son equipos que son de hace 20, 30 años atrás. De tal forma de que incorporar tecnología nueva para pacientes que son críticamente enfermos, donde pequeñas modificaciones pueden sin duda salvar la vía, es de suma importancia para nosotros. Hemos adquirido equipos que nos permiten una medición mucho más exacta de la patología pulmonar, una medición mucho más exacta de lo que es la parte hemodinámica, y desde ese punto de vista podemos ofrecer una medicina que está más acorde a las sugerencias actuales que hay ahora. Así que este adelanto que nosotros hemos tenido al día de hoy nos permite tener un contacto más cercano con lo que viene hacia el futuro, y de alguna forma capacitarnos con tiempo y así evitar problemas con el uso de los equipos. El saco de ahí es lo que tiene el ventilador en el sentido de las pantallas que le asignan, 75 pesos, 75 kilos de peso corporalidad, que puede ser hombre o mujer, se que cambia. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.